Estoy aquí en la biblioteca central para hablaros de un libro, un libro que publiqué con mi amigo José Luis Pantoja, que ya murió en el año 2000, en 2004, e intento presentaros este libro porque yo sigo investigando, que es del año 2000, La mano negra, Memoria de la represión, que hace un resumen amplio de lo que era el movimiento obrero, de cómo nace la supuesta organización, porque hay que decir que, a mi forma de entenderlo, después de tantos años investigando y aún sigo, aquello fue un montaje político, sobre todo para acabar con la primera huelga importante del campo, ahora que está todo un tanto boa, ya nuestros antepasados gerezanos, en los años 1862 a 1864, pues, plantearon y llegaron a hacer una huelga general de obreros del campo, que afectó a todas las organizaciones y, sobre todo, afectó a los oligarcas, a los caciques de la época, que pretendieron, buscaron mil y una formas de acabar con esa huelga, y entre ellas, pues, nació la mano negra. Yo sé que es difícil de entender que cómo parece que todo el mundo se puso de acuerdo para que naciera esto, pero, como ya os he explicado, el resultado final era acabar con una huelga que estaba haciendo verdadero daño a las arcas, tanto municipales como estatales, es decir, que Jerez era, creo en ranking de pagos de impuestos a España, ahora somos menos, por no decir una palabrota, pero en su día fuimos algo importante, entonces tenían que hacer todo el mundo. Bueno, este libro os lo recomiendo, pues sigue, esta es la segunda edición, creo, o la tercera, porque hace años que no veo la editorial, Editorial Curum, y creo que siguen vendiéndolo, creo que es muy importante para el conocimiento del tema tanto social como político, incluso militar, militar, de la época, digo militar porque cuando hicieron la huelga a los derezanos, los esquiroles fueron soldados, fue el ejército español, no estaba prohibido, pero como aquí parece que estábamos en el culo del mundo, hacía lo que le daba la mano. Yo os animo a su lectura, aquí tenemos varios ejemplares en la biblioteca central, y nada, pues deciros que yo sigo investigando, que igual para el año que viene así saco una novela, pues que hay temas que no he podido localizarlos como no fuera a través de Medium, y la gente dirá, bueno, estos son fantasías. Pues no, a través de los Medium se consiguen muchas cosas importantes, como me ha facilitado a mí encontrar mucha documentación, y no en este caso, en otros, como todos me conocen que siempre ando investigando. Así que un saludo y a Juanismo a venir a la biblioteca, que pasa aquí.